El presidente ruso Vladimir Putin dijo que su reunión con el presidente de Estados Unidos Donald Trump fue un éxito, pero criticó a las fuerzas en Estados Unidos que buscan socavar los resultados de la cumbre de Helsinki. A pesar de nuestras diferencias de opinión, acordamos que las relaciones ruso-estadounidenses actualmente se encuentran en un estado extremadamente insatisfactorio, incluso según algunos parámetros en un estado aún peor que durante la Guerra Fría. Por supuesto, sería ingenuo pensar que estos problemas que se han acumulado a lo largo de muchos años podrían resolverse en un par de horas, pero nadie pensó que este sería el caso. Sin embargo, me gusta pensar que la base para los cambios positivos se ha establecido. Lo principal es que tuvimos una cumbre que nos permitió hablar directamente y en general fue un éxito y se alcanzaron acuerdos positivos. Durante su discurso, Putin también hizo hincapié en la necesidad de desarrollar las relaciones con la Unión Europea a pesar de las tensiones políticas actuales. También dijo que cualquier país que intente incluir a Ucrania o Georgia en la esfera de la influencia de la OTAN debería pensar en las posibles consecuencias de esta política irresponsable porque Rusia respondería a cualquier paso agresivo que amenace directamente al país. El discurso se produce días después de que Putin y el presidente estadounidense Donald Trump mantuvieran conversaciones bilaterales en Helsinki. Trump se ha enfrentado a duras críticas en su país después de hablar en favor de Rusia en lugar del FBI por la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Con información de la oficina en Moscú, Rusia, Noticias Xinhua.